Hola que tal amigos aquí MRSOTO 3S3 En esta ocasión les tramo la canción de 18 segundos Al estilo de los canelos En el bajo eléctrico ya saben no importa Si su bajo eléctrico tiene 4, 5, 6, 7, 8 cuerdas 20 cuerdas, 1 cuerda No importa cuantas cuerdas tenga su bajo eléctrico Siempre y cuando se sepan los tonos Que es lo importante ya saben compren su instrumento Y aprendanse donde tocar Todos los tonos que si les digo toquen 2, si les digo toquen sol Si les digo toquen sol menor Si les digo toquen la sostenida que ya sepan donde tocar Todos los tonos porque ya saben que Hay muchos tonos y hay que saber Donde tocarlos todos verdad Para que no se anden confundiendo Y pues bueno ya saben si les gusta el tutorial Déjanos tu like, esto nos ha sido bastante La verdad suscribanse para que vean nuestros videos Subimos mas o menos 4 a 5 tutoriales Por semana a veces mas a veces menos Dependiendo cuanto material tengamos También recuerden que por ahí tenemos la pagina del patrón De donde nos pueden apoyar Les dejamos el link en la descripción del video Junto con todas nuestras redes sociales Para que nos sigan Y también tenemos nuestro segundo canal MR Soto Música Les agradeceremos si van Y se suscriben Pero aún no se ponen mas tiempo La creación está en tono de Fa Lo voy a estar haciendo aquí Pero ya saben Lo pueden hacer aquí Lo pueden hacer aquí Lo pueden hacer acá Acá Como digo Los tonos se pueden hacer en todos lados No importa donde los hagan Mientras estén dando el tono de Fa Y el tono de Do Es todos los tonos que vamos a estar utilizando Do y Fa Son todos los tonos que vamos a estar utilizando Para la canción Cuando comienza También aquí está la presión de la tablatura Cabe mencionar Para que no se vayan a confundir Aquí está la presión de la tablatura Para que vayan siguiendo los tonos La letra con los tonos arriba Cuando empiece la canción Empieza el tono de Do Como digo Este es un bajo de 5 cuerdas Pero si ustedes tienen uno de 4 Pues lo pueden hacer aquí No importa donde lo hagan Siempre cuando estén dando los tonos No importa donde estén dando el tono No importa en que lo estén dando los tonos Siempre cuando estén dando los tonos Vamos a hacerlo Lo voy a hacer aquí Porque tengo la quinta cuerda Eso es todo lo que lleva a la entrada La entrada al principio La melodía al principio Y la melodía al medio Son exactamente igual Entonces como pueden ver Al principio empezamos en Do Nos regresamos a Fa Nos vamos a Do Y nos regresamos a Fa Y ya comienza la letra Vamos a hacerlo una vez más Continuamos con Fa Es de sangre Michoacana Al hombre que yo le canto Fa Lo conocí en California Hace poco no hace tanto Fa El compas se ve tranquilo Do No más no le anden buscando Fa Y continuamos con el segundo Con el segundo párrafo El siguiente párrafo El si le da gusto al gusto Do A mí me ha tocado verlo Fa A mí nadie me lo cuenta Do Mis propios ojos lo vieron Fa El David dice sonriendo Do Para eso se hizo el dinero Fa Continuamos con el tercer párrafo Por donde quiera que él anda Do Su gente lo anda cuidando Fa Y no es porque él tenga miedo Do Pero hay que andar preparado Fa El David y su compadre Ale Do Siempre juntos han ganado Fa Y ya viene la melodía aquí Tan tararara Ahí, ya saben, estamos en Fa Tan tararara Do Tan tararara Fa Tan tararara Do Tan tararara Fa Y continuamos con el cuarto párrafo Quien quiera entrar al equipo Do Tiene que aguantar las reglas Fa Que son dieciocho segundos Do Si no le dan para afuera Fa Pero si logras hacerla Do A la manada te integras Fa Continuamos con el quinto párrafo Que me toquen los canelos Do El Coyote y los cachorros Fa Que cante Luis y Julián Do También el grupo Los Morros Fa Que dice ahí Que cante José Barraza Do El M grande pa' todos Fa Continuamos con el último párrafo Llamen para Culiacán Dejen aquí agranda un poquito la letra Que de por si estoy ciego, no alcanzo a ver bien Otra vez vamos al principio Llamen para el último párrafo Llamen para Culiacán Do Localicen los canelos Fa Porque hoy nos amanecemos Do Díganle al bomba y al negro Fa Que preparen las cieleras Do Bucan a ciel, lavadero Ese es el final Estamos en Fa En Do, perdón Bucan a ciel, lavadero Nos vamos a Fa Lavadero Una pausa en Fa Dos golpes en Do Y Fa Sería más o menos así Estamos en Do Bucan a ciel, lavadero Una pausa en Fa Dos golpes en Do Y Fa Una vez más Bucan a ciel, lavadero Y pues bueno, ahí está el tutorial Como pueden ver, estos subtutoriales Son más que nada para los Los que aprueben empezando Que no saben Cuándo se va, qué tono y todo eso Entonces para que, pues bueno Ojalá este tutorial les ayude A aprenderse las canciones Si están teniendo dificultad Distinguiendo los cambios Y qué tonos lleva Pero bueno, ya saben Cualquier pregunta o duda que tengan Me la pueden dejar en los comentarios De este video O me pueden mandar un mensaje A mi página de Facebook A mi página de Instagram Todas mis redes sociales YouTube, Instagram y Facebook Se llaman exactamente igual MRSoton333 Saludos